Pues aquí estamos en Marruecos, en las ruinas de los moros. Aquí estamos, vamos a entrar aquí, a ver qué nos encontramos. ¡Aquí! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Oh yeah! ¡Agua mar! ¡Mira qué garito estamos! ¡Vaya ese carral! ¡Vaya ese carral! ¡Guau! ¡Guau! Y nosotros estamos exactamente ahí, ahí justo. ¡Vamos para allá, Vila! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por ahí o por ahí? ¿Por bulerías? ¿Por dónde? Venga, venga, vamos.